¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Su pueblo entero le ha pesado no verlo en el monte Sus deseos fueron complacidos Lo acompañó la banda y los nichos tocándole al hombre Pidió fiesta no verlos llorando Quiso verlos alegres cantando cuando fueran a enterrarlo Y su legado fueron consejos Hombre de pasos grandes completos Disfruten que la vida se acaba Que el respeto y también la palabra Hace un hombre de buenos cimientos Que se ocupan amigos derechos Y que la familia que uno tiene debe ser primero Y ahí le va mi viejo hasta mero arriba Pa' que sepa que aquí en la tierra sigue haciendo ruido Hijo Ernesto mi mano derecha cuida bien a todos A tu madre también tus hermanos que a los de buen modo Eres gallo de buena madera Dejo en tus manos esta carreta a buscar tu acomodo Llegó la hora de separarnos Pero jamás olviden que los amo de allá Yo voy a cuidarlos Ahora sí que mal voy a quedarle A mano en mi compadre Tómese una por esos recuerdos Recuerdos que miedo llevarme Recuerden que la vida es prestada Por eso siempre hay que disfrutarla Antes que se acabe Antes que se acabe No te aguites hermano Joel Puro pa' adelante Y su legado fueron consejos Hombre de pasos grandes completos Disfruten que la vida se acaba Que el respeto y también la palabra Hace un hombre de buenos cimientos Que se ocupan amigos derechos Y que la familia que uno tiene debe ser primero